¿Cuál es el que me pongo? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo enterarme de a quién se la chupa mi hija? ¡Pues no, no puedes! Las broncas con tu pareja. Si no podemos invitar a una chica a tomar café sin que tú te la quieras tirar, tampoco podemos hablar sin gritarnos. Y las movidas con la abuela. Si quieres salir en la puta foto, ponte donde se te dice y si no te vas. Familia, no se te ocurra volver a levantarme la voz. ¡Hostias, mamá! Mira, ¿qué coño, papá? Se esconde, te que nos mata. ¡Va!